Agentes de la Guardia Civil de Seprona, junto con agentes del Servicio Marítimo e Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, realizaron un dispositivo de seguimiento a una embarcación sospechosa de encontrarse faenando con artes ilegales en las costas de la isla de la Gomil. Como resultado del dispositivo se intervinieron dos nasas de pescado, artes prohibidas en las costas de la isla de la Gomera, cinco nasas de camarones, construidas con material plástico, 65 kilos de pescado y tres bucios, una especie prohibida. El pescado intervenido fue entregado a varios centros de mayores de la isla colombiana. Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil formularon las correspondientes denuncias por diversas infracciones a la normativa actual sobre pesca y marina mercante.